Lunes, semana 11 del tiempo ordinario, año par. Responder con amor a la violencia. Dar más de lo que se pide. Mateo 5, del 38 al 42. No resistan al mal. Da a quien te pide. Jesús sigue profundizando en el espíritu de la ley y dice, ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo les digo, no resistan al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera preletear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pide, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. En primer lugar, en la línea de profundización sobre la ley, Jesús da un rotundo no a la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Y presenta una antítesis revolucionaria. A quien te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esta ley del talión ha existido en todas las culturas, con la finalidad de que la sociedad no se disuelva en un caos de violencia indiscriminada. Y sigue vigente hoy, aunque de manera más velada, como algo tolerado para asegurar una aceptable convivencia humana. Se da en forma de violencia controlada, en modos policíacos de proceder, y peor aún, en castigos como la pena de muerte. Ante esta situación, que corrompe las relaciones de las personas entre sí y con Dios, Jesús propone una alternativa radical, que parta de la fuerza creadora del amor y ponga fin a toda violencia. Frente a la presencia del mal y la violencia, Jesús propone responder con un gesto activo de amor. Al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiere quitarte la túnica, déjale también el manto. Y anda dos millas al que te obligue a dar una. A quien te pide, da. Y al que desee que le prestes algo, no le devuelvas la espalda. El amor no tiene límites. Y Jesús invita en esta dirección, como una humilde levadura para el cambio. Una enseñanza que puede parecer imposible o absurda, pero sin duda revolucionaria como semilla de cambio para el mundo. En segundo lugar, enseña que al odio se supera con el perdón. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era ya una manera primitiva de limitar el mal de la venganza y evitar un castigo desmedido. Por ejemplo, la venganza de la Mec era terrible. Mataré a un hombre por herirme, a un joven por una cicatriz. Pero Jesús invita a una respuesta salvadora, como Él mismo hará cuando ruega al Padre por sus verdugos. Perdónalos, porque no sabe lo que hace. Lo cual no equivale a que avalemos el mal que hace el otro, pues no se trata de justificar la injusticia, ni quedar pasivos ante la violencia, sino más bien una manera de interpelar al otro con serenidad, desde una respuesta de amor, como hace Jesús cuando he golpeado injustamente por uno de los guardias del Calfaz. Si he hablado mal, demuéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Frente a la dinámica de violencia que existe en el mundo, a todos los niveles, político, militar, religioso, sexual, etc., Jesús propone enfrentarla en el contexto de las bienaventuranzas con una actitud alternativa que no las reproduzca. En tercer lugar, la tremenda injusticia cometida por el rey Ahab y su esposa Jezabel contra Nabot para arrebatarle su viña es todo un símbolo del injusto y prepotente espolio que sufren miles de campesinos en el mundo entero. De hecho, Dios mismo envía a Elías para recriminarle por su terrible delito y anunciarle el horroroso castigo que merece. Jesús invita hoy a responder con amor a la violencia, a amar de forma provocativa, revolucionaria y creativa a quienes nos agreden o insulten. Y si bien puede parecernos una invitación absurda o imposible, también sabemos que siguiendo el testimonio del mismo Jesús de Nazaret ha sido una gran fuente de inspiración para personajes históricos como Gandhi o Luther King, incluso como instrumento de lucha política. Y es sin duda también una forma de dar oportunidad para que el agresor tome conciencia de la gravedad de sus acciones y pueda mejorar como persona. El perdón al enemigo no es nada fácil. Más difícil todavía devolver con amor al odio, a la violencia, al insulto. Pero esa es la pedagogía de Jesús para sanar las heridas que se esconden tras el odio, la violencia, el insulto. Y en definitiva, es la gracia de Dios la que obra en nosotros si la dejamos hacer, si permitimos que Él nos conduzca. Dialoguemos con Jesús sobre este modo de proceder Suyo al que también Él nos invita y preguntémonos como seguidores Suyos en qué medida somos testigos y multiplicadores de su proyecto de no violencia en medio de la sociedad violenta en que vivimos. Ojalá aprendan nosotros ese modo Suyo de ser para el bien de la humanidad. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pai Mariano.